Música 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 Baza nko viché, iwini basal Iko me male, iko me male Uro koto lol Iko me male, uro beru gale Imbako, sheswa wala Ish, elitu irizaga, elitu irizaga Iritu irikeshe, elitu irikeshe Ariyize, guhuna guroka, auna guroka Ariyize, zirigana, zirigashola Shh, zirigashaga, zirigashola Ariyize, hona guroka, هuna guroka Shhh Sanko Fisheen 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 La Hale, 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 La Hale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!